El Dalai Lama pidió perdón. El Dalai Lama, de 87 años, le pregunta al niño, ¿puedes chuparme la lengua? El mensaje afirma que su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, pero que lamenta cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar, y luego saca su lengua, desatando la hilaridad de los presentes. Algunos internautas calificaron su actitud de repugnante y absolutamente malsana. Que parecen mostrar al líder religioso intentando besar en los labios a un niño. Así que con respecto a estos comentarios que vi, que muchas personas dicen que esto está bien, bueno, quisiera preguntar a estas personas cómo se sentirían si tuvieran un hijo, los llevan frente al Dalai Lama y este intenta delante de ustedes darle un beso en la boca a su propio hijo. Bueno, es una pregunta que les hago a estas personas, muchas que vi en los comentarios, el video que subí tiene más de mil comentarios y muchos de los cuales me han llamado verdaderamente la atención. Y yo ahora a continuación les voy a comentar lo que pasó para que ustedes sepan cómo el Dalai Lama pidió disculpas. ¿O fue el Dalai Lama que pidió disculpas? ¿O alguien en representación de él? Bueno, escuchemos lo que pasó, ya que el Dalai Lama se disculpó este lunes, o sea hoy, en el que él pide a un niño que le chupe la lengua durante un evento. Desatando una fuerte controversia y numerosas críticas. ¿Numerosas? Millones, miles. Su santidad desea pedir disculpas al niño de su familia, así como a sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado. Entonces, creo que finalmente aquí también. Dijo el líder budista en un comunicado. Me imagino que las palabras que habrá dicho son esas que le ha pedido al niño que le chupe la lengua, de una forma juguetona, ¿no? Una broma. Entonces, creo que finalmente aquí también. El inquietante video, bueno, sucedió este domingo, más que nada no sucedió, se viralizó este domingo en las redes sociales. Yo se lo compartí ayer a la noche por acá, por este canal. Les puse el video completo, el video original, con el audio original, donde se pueden escuchar las risas de todo esto que pasó. Bueno, él lamenta este incidente. Estamos viendo que hay un tercero que pide unas disculpas por él. Ni siquiera él mismo ha salido a pedir disculpas. No, mandó otro a que pida disculpas. ¿Esto será porque esta persona de 87 años, este líder espiritual, no sabe ni siquiera usar el Twitter? Y tiene como tantas otras celebridades, un encargado de manejarle las redes sociales, bueno, y pidió disculpas por él. Esto es lo que está pasando, me parece. Este incidente es lamentable, y lo dice la oficina del Dalai Lama. Increíble, ¿no? Bueno, las imágenes que fueron difundidas en toda América, no sé si esto llegó a Europa, muestran a este líder religioso besando en la boca al niño durante el acto público. Es un niño, hay que entender el contexto, es un niño que le quiere pedir un beso a una celebridad, a alguien que quiere, a un actor puede ser, a un presidente, quiere abrazar, quiere dar un beso. Un beso en la boca. A la pregunta de este niño, y a lo que parece ser algo totalmente improvisado en el momento, el hombre aceptó, y lo hizo pasar al frente, y le indica al niño que se aproxime. Y el monje, al principio vemos que recibe un abrazo de este niño, ¿qué es lo que el niño quería hacer? Quería abrazar a su ídolo. Quería estar con él, le quería dar un beso, lo quería abrazar. No darle un beso en la boca, y de lengua. Bueno, tras posar juntos en el medio de esta escena, ahí con la gente, que todos se reían. El sumo sacerdote budista tomó las manos del menor, y luego señaló sus labios, ¿no? Como que lo indujo, le dijo, acercate, dame un beso, le dice. Ahí lo vemos en el video, lo estamos poniendo de nuevo, para que se entienda todo el contexto de lo que pasó. Y después del acercamiento, el líder religioso tomó al muchacho por el mentón y lo besó, directamente. Lo que desató las risas y aplausos de las que estaban ahí presentes, realmente muy extraño.